y hablando de la paja el otro día me di cuenta de una cosa con respecto a la paja que la quería compartir con ustedes a ver si entre todos nos hacemos una gran paja entre todos una paja por la paz podría ser no? no, me di cuenta de una cosa con respecto a la paja ¿vieron ustedes que hay dos tipos de paja? en este sentido se los digo por un lado está la paja programada que es la paja que decís voy a mandar un mail me voy a comprar unos ravioles me voy a clavar una paja que la tenés como agendada en tu cabeza ¿viste? y estás todo el día haciendo cosas haciendo tu vida normal pero estás pensando que en algún momento tenés que hacerte la paja ¿no? mire, estás diciendo no, siento que hoy tenés que correr los paneles dentro de la paja y el otro tipo de paja es la paja que te sorprende es la paja que vos vas por la mía y de repente decís mi labito pasa ¡pum! 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 ¡pum!